Bueno, en el Paypal de hoy hemos autorizado la apertura de 80 nuevas viviendas, 75 en Portonao, 5 más en la bombilla. Este es el dato novedoso y para nosotros es una alegría que podamos estar también tomando decisiones en la bombilla, lo que significa que hay un total de 634 viviendas autorizadas en este momento. De ellas, 261 han firmado el documento, el protocolo para poder acceder a las mismas. También hemos autorizado la apertura de 7 locales. La novedad también es que estamos actuando en los locales. Se habían autorizado los dos kioscos de la playa. Sumamos 7 más, en total son 9. Hemos autorizado también la apertura de la zona de acampada del refugio del Pilar, que necesitamos estar midiendo también en esta zona y hasta este momento estaba sin poder utilizarse. Y en cuanto a nuevos datos, estas son las novedades. 634 viviendas autorizadas en este momento, 9 locales, 261 viviendas ya podrían tener acceso porque han firmado el documento y la apertura de la zona de acampada del refugio del Pilar. Una cuestión, hemos puesto una fecha a tope ya para la salida de todas las personas que se encuentran en el hotel, 16 que se mantienen, de las que 3 van a tener una salida ya antes de la comunicación que vamos a hacerle y una se le ha comunicado que tiene que abandonar porque ya no reúnen las condiciones. Mantenemos las 16 porque son las que están actualmente. Para el resto, la fecha a tope de poder estar financiando el Cabildo Insular de La Palma su estancia en el hotel va a ser el 15 de mayo. Tres se irán en esta semana, están cerrando las cuestiones porque se ha encontrado una vivienda, una familia de dos miembros y otra persona individual. A otra se le va a comunicar que tiene que abandonar porque ya no reúnen las condiciones. Y para el resto, el 15 de mayo será la fecha a tope de estancia pagada por el Cabildo Insular de La Palma. Locales que se abren son tres en la zona roja, el de Acerina, el de Philips y el de la antigua farmacia. Uno en la zona azul, el edificio Tamanca, el de Petra Elbers. Y tres en la zona amarilla, el kiosco Lobo en the Beach, el kiosco Ocean Drive 5 y el SPAR. La farmacia seguimos trabajando, la farmacia nueva, está dando unos valores un poco superiores, pero como la legislación laboral permite hasta 5.000 ppm durante ocho horas, lo que estamos viendo con el propietario de la farmacia es poder colocar el despache de medicamentos en el exterior con una barra en la puerta y poder activarla también. Todas entran en los 700 ppm que nos hemos dado, precisamente en el interior de la farmacia está dando un poco más alto, la legislación laboral lo permitiría y en el exterior no hay problema. El día 22 vamos a tener una reunión con Salud Pública, precisamente científicos, Cabildo Insular de La Palma y Acción Social del Cabildo Insular. También la parte de mediciones en el exterior del gobierno de Canarias, de calidad de aire, precisamente para poder avanzar en la toma de decisiones respecto a que no sea con 700 ppm límite, sino los 1.000 ppm, es decir, lo que nos marcan los criterios altos. Esto nos permitiría acelerar el proceso de apertura de muchísimas viviendas, tanto en Portonado como en La Bombilla. ¡Gracias!